Colombia, somos colombianos, Medellín, Colombia. Estamos en la capilla, donde vamos a oír la misa. Esta es la quesera más alta del Ecuador, y creo que es el quesero más joven del Ecuador, dicen por acá. ¿Y qué turistas son los comerciantes de Cignato, de Río Grande? Los pasajeros, ¿qué pasa? Los pasajeros, ¿también campesinos? Sí. ¿Son los quesos? Los equipos son muy sencillos, ¿no? Es una mini que cero, pero ¿cuántos kilitos están trabajando ahora? Con 180. 180 litros, increíble. Hay que ser las más antiguas, que no pasan de 120, así. ¿Tú te ves? ¿Tú te ves? ¿Tú te ves ahí, leches de baja? Sí, ahí está. De baja, de baja, sí, sí. Ahí viene. ¿Tú te ves? ¿Tú te ves? ¿Tú te ves? ¿Tú te ves ahí? ¿Tú te ves ahí? ¿Tú te ves ahí? ¿Cómo te llamas? ¿Miguel? Marta, Marta, Marta. El más joven. Tu foto está yendo a Colombia, ¿verdad? Son periodistas, entonces van a hacer conocer a... Eso, eso ya... todo es lindo y esto es donde trabaja ¿cuánto llevas haciendo queso? ¿cuánto? ¿cuánto tiempo? un año ¿está sacando el suelo? ¿está sacando el suelo? ¿cincuenta? ¿qué es eso? ¡habla nomás! ¡habla nomás! Amén. Amén. Y es un video grave, puede moverse, ya está grabando. Amén. Muéstrenle qué está muriendo. Vea con este. ¿Quién tiene una tirita? Una pita. ¿Qué tienen? Una lana. ¿No tienen lana? Una lana larga. Para que le pongamos al camión y lo rastremos. No. Está bien. Vamos a ver si con la mano. Esta es la quesera de Apagua Y esta es Apagua Hay un bautizo en esta casa Pues en la iglesia con el padre Nos dieron un plato De una sopa Con gallina Y comí Cuy por primera vez Rico, raro Vamos para la iglesia Comiditos Esta es la segunda comunidad que visitamos Apagua con H en la mitad Esta es la iglesia Resucitó dentro de los muertos y está sentado a la derecha del padre Crece en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de los muertos y la vida eterna Si creemos Esta es nuestra fe Esta es la fe en la que va a ser bautizada Por aquí están cuadrando ya los Trajes para la noche Yo también soy rey Estos son los reyes Hasta que comienza la Navidad Hasta que comienza Vamos en Navidad Vamos en Navidad ¡Suscríbete! 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 ¡Ay cuánto pico soy! ¡A ver, mi amato! ¡Ay cuánto pico soy! ¡A ver, mi amato! ¡Qué tonto! ¡Ya! ¡La quebré! ¡Y nada más como antideseos! ¡Ahí se está quemando los antideseos! ¡Qué arda! ¡Este año se fue con todos sus... ¡Gastardos! ¡Oh, 2010! ¡Ay, me falta! ¡Me falta a mí hervir más! Pero esto no quita el 31.